Monasterio de Santa María de Huerta El monasterio de Santa María de Huerta se asienta en la vega del Jalón, al sur de la provincia de Soria, haciendo frontera entre los antiguos reinos de Castilla y Aragón. Monasterio cisterciense El monasterio actual fue construido en el siglo XVI sobre la antigua construcción del siglo XII. Su fundación se debe al rey Alfonso VII en cumplimiento de una promesa que hizo en el cerco de Coria. Todas las dependencias del monasterio, iglesias, claustros, huertas, paneras, bodegas, almacenes, campos de labor, están rodeadas de un muro con ocho cubos almenados. En el siglo XVI se rehizo la entrada ennobleciendo las puertas, en cuyo frontón puede verse una imagen de la Virgen. En 1771 la puerta fue agrandada con un cuerpo superior que representa otro frontón, adornado con las arras de Azucena, símbolo de pureza relacionado siempre con la Virgen María. La puerta da acceso a un atrio o plaza donde se encuentra a la izquierda la Casa Curato, que en origen fue la Cerda Abaciá, Portería General y Mayodormía. Enfrente está la fachada de la iglesia, con un gran rosetón, cuyos radios son columnillas y una puerta de arco apuntado con morduras lisas y morduras de dientes de sierra. Los edificios que fueron monasterios propiamente dichos fueron construidos en el siglo XVI y sólo se conserva de finales del XII la iglesia, con algunas modificaciones de otros siglos y reconstruidas y recuperadas recientemente. Desde el claustro bajo se puede llegar a otro claustro, llamado de la hospedería, obra de estilo herreriano, construida aproximadamente hacia 1582. Uno de los laterales tenía la estancia destinada a los peregrinos que iban camino de Santiago. Gracias por ver el video. Refectorio En el muro norte se halla la fachada de Refectorio, del siglo XII, que presenta un frontón con rosetón y una puerta con arquivorta muy parecida a la puerta principal de la iglesia. El refectorio es la obra maestra del monasterio. Se empezó a construir en 1215 a expensa de Martín Nuño de Fijonosa, sobrino de la bar Fijonosa. Se trata de una gran nave con bóveda cepartista y con bellos ventanales de arco apuntado que proporcionan mucha luz a la estancia. En uno de los muros se construyó la escalera, embutida en la pared, cubierta por bóveda en rampa, que da acceso a la tribuna o púlpito desde el que un monje leía a sus compañeros algún libro piadoso mientras comían. El historiador español de arte, Vicente Lampere y Romea, asegura que se trata del ejemplar más bello y amplio de todos los conocidos en España y que puede muy bien competir con los más hermosos de la Europa monástica. Gracias. Gracias. Este refectorio se comunica con una monumental cocina que tiene en el centro un inmenso hogar cuadrado apoyado en cuatro arcos apuntados, interesantísimo ejemplar de tipo español. Gracias. 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 Gracias.